marco 11 20 el poder de la fe y en nombre del padre del hijo y del espíritu santo cuando pasaron de madrugada vieron la higuera que estaba seca hasta la reina pedro se acordó del día anterior y le dijo maestro mira la higuera que has maldecido está seca jesús respondió tengan fe en dios le aseguro que el que diga este cerro levántate de ahí y tírate al mar si no duda en su corazón y si cree que sucederá como dice se le concederá por eso les digo todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y no tendrán y cuando se pongan de pie para orar si tienen algo contra alguien perdónenlo para que el padre del cielo padre de ustedes les perdone también sus faltas palabra del señor aquí habla de la fe y de perdón vamos a hablarle de la fe y luego le hablamos de un poquito del perdón como dice aquí la palabra jesús pasó por ahí había una higuera y ese higuera estaba sin fruto no tenía nada que pasa con nosotros a veces estamos estamos caminando y caminando y no damos fruto y podemos estar los trescientos sesenta y cinco días del año alabando glorificando a dios y no nos dejamos notar que el señor logro el poder de la fe nos lleva a que tengamos fe para que podamos recibir y si creemos que jesús cuando le digo a esa higuera la maldijo dice pedro que cuando pasaron la higuera estaba a ser y que era porque no tenía fruto no había adorado eso pasaría con nosotros mismos si no damos fruto no secaremos nos vamos a secar nos vamos a poner como como esa higuera que se secó el poder de la fe también nos lleva a creer en jesús y tenemos que estar seguros de que jesús está vivo y que está lleno de poder y que en el nombre de jesús le podemos decir a ese a esta carpa que está aquí levántate y comienza a lanzar para el señor y con fe que sube y danza a veces le pedimos cosas al señor y creemos queremos que seamos que lo que se dé la cosa al instante y no esperar la voluntad de dios porque queremos la voluntad de nosotros a veces estamos enfermos estamos tan dados que perdemos la paciencia y no como que nos sentimos decaídos y la fe como que se nos pierde cuando estamos enfermos tenemos que exclamar a dios en un momento de prueba y de difícil tenemos que exclamar a dios ahorita cuando estaba ahí estábamos haciendo estaba haciendo una canción yo sentía dentro de mi ser que alguien aquí va a pasar por una prueba una prueba fuerte no sé si la estará pasando ahora pero si te digo hermano que con fe y órale al señor para que esas pruebas cuando vengan tú las puedas soportar sentía un sentido de angustia como aquel día que cuando estaba en el hospital sentí esa misma situación me dijo llevo eso dentro de mi ser y me fui al vaticano y sentía que algo grande iba a suceder en el vaticano le dije a una hermana una hermana María Dolores que me estaba visitando y mi hijo estaba ahí que no me deja mentir la iglesia en ese momento digo algo va a pasar en el vaticano de Dolores hay que orar por el papa hay que orar por todos los oídulos cardenales al día siguiente que me dieron de acta donde estaba aquí en mi casa me llama la cuñada que vive aquí al lado me dice que el papa había renunciado yo me quedé tranquilo porque yo no me acordaba de eso y cuando la hermana María Dolores me llama y me dice y me recuerda esa misma palabra que yo le dije en ese instante yo sentí igual la misma situación de un sentir que es dentro de mí y eso yo lo viví de nuevo de mi hermano lo que usted decía el papa renunció así mi querido hermano que tenemos que estar fuerte en la fe y seguro de lo que vamos a pedir de lo que pedimos